Es un año movido, de alguna manera el sector ha traccionado, la producción está creciendo, estamos abasteciendo el mercado, hemos tenido un margen de rentabilidad en los últimos meses bastante achicado, con la caída del precio de las commodities, que no sabemos por cuánto tiempo, nos ha mejorado la ecuación, pero también tuvimos desde el punto de vista de las exportaciones un parate repentino de las exportaciones hacia China, que nos produjo, dentro del periodo de baja estacional, que históricamente es de abril a julio, tuvimos además un incremento de precios, de costos de precios de los cereales, y un parate de las exportaciones a China, pero creemos que se están resolviendo los problemas, que ya estamos saliendo del momento de baja estacional, y bueno, y que China empieza a despertarse. Bien, ¿la caída de las ventas a China fue significativa o es significativa? Puntualmente fue muy fuerte y muy significativa. Veremos si a lo largo del año recuperamos o estamos mejor que los valores del año pasado. Pero si puntualmente esas paradas repentinas erosionan bastante.